El director de seguridad pública de la Piedad, Heriberto Maya Fuerte, informó que sigue abierta la convocatoria para los interesados en ser policía municipal, ya que el número de elementos con los que trabaja por turno son pocos. Mencionó que cuentan con 156 elementos que son repartidos en turnos de 24 por 24 horas, por lo que trabaja con un promedio de 70 policías preventivos por turno, sin embargo, algunos de ellos son trasladados a otros puntos del estado cuando los requiere el mando único, de acuerdo a las cláusulas del convenio que se tienen con el mismo, lo que provoca una disminución en la fuerza de trabajo. Además, otro de los factores que influyen en la falta de policías que resguarden la seguridad en la Piedad es que del total de policías, algunos son enviados a diferentes cursos de capacitación de diversas instancias de seguridad y de justicia. Lo anterior impulsa a que la convocatoria para ingresar a nuevos elementos se mantenga abierta para los interesados. Los requisitos básicos que se piden son estudios mínimos de secundaria, contar con su cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada, tener un modo honesto de vivir, carta de antecedentes no penales, así como comprobante de domicilio, credencial del INE y fotografías.